¿Cómo le va? Bienvenido al ciclo 2016 de esta agenda personal conociendo a los hombres de la política, del gremialismo, del espectáculo, del deporte. Y hoy vamos a tener una nueva figura, alguien que a partir de ahora va a empezar a estar en todos los medios, va a ser protagonista de la política y el gremialismo en la provincia de Santa Fe. Lo presentamos en sociedad. Sergio Aladio, es integrante de la actual comisión directiva del Sindicato de Camioneros de Santa Fe y además es candidato a secretario general en las próximas elecciones. Sergio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ya, a ver, casi te lo tengo que decir, porque no estén las elecciones, ya soy el futuro secretario general de Camioneros en Rosario. En realidad todavía faltan las elecciones, nos falta el paso principal que es tener el apoyo total de los muchachos, de los compañeros. El 19 y 20 de marzo vamos a realizar las elecciones en toda la provincia y bueno, seguramente vamos a llegar a ser secretario general de Camioneros en toda la provincia, o sea a nivel provincial. Por eso digo, pero es oficializar la lista porque no hubo opositora, lista opositora. No, no, cerró el Ministerio de Trabajo la presentación de listas, bueno, quedamos nosotros solos como lista oficialista, lista oficial, la verdad que fue una sorpresa, pero bien. Hay que seguir trabajando y esto demuestra que por ahí el trabajo que estamos haciendo desde la parte gremial, desde la parte social del gremio, está llegando y está teniendo buen resultado. A ver, en el mundo camionero sos conocido, pero hacia afuera son muy pocas la gente, sobre todo en la provincia de Santa Fe, donde es un ámbito importante, grande y que hoy por hoy Camioneros está extendido en todo el territorio. Sí, la verdad que por ahí es pegar el salto desde la parte gremial, donde nos conocen todos los compañeros, a la parte social, donde por ahí hay gente que no nos conoce, pero bueno, nos estamos abriendo las puertas y nos estamos empezando a ser conocidos. Bueno, vamos a conocerlo desde el comienzo, de cuando, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Buenos Aires, nací en Bernal. Linda zona, cerca de la autopista o más hacia el resultado. En la época que yo nací no había autopista todavía, estábamos en la parte norte, digamos. Avenida Calchaquí y bueno, eso es Quilme, por eso deben decir que soy hincha de Quilme, algunos me cargan, pero bueno. ¿Que no soy hincha de Central ni de Ñul? No, 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 ninguno de los dos. Uno, tenés un problema o una ventaja, no sé. Yo creo que una ventaja, ¿eh? Vos sabés que acá en Rosario es complicado eso. No, no, bueno. No, cuando sos candidato te divide, viste. No, sí, no. Este pecho frío candidato nuestro, ni en pedo, viste. La verdad que en eso, nosotros siempre hablamos con los chicos y tenemos dentro de la institución chicos que son tanto de Newell y de Central. Y como tenemos en Santa Fe, de Colón y de Unión y en toda la provincia, pero la verdad que el respeto de todos ellos... Los Reconquistas somos, yo que soy de Reconquista, somos de Boca, River, de esos equipos, no somos ni de Colón, ni de Ñul, ni nada. No, no, la identidad está con Buenos Aires. Exactamente, porque es lo que teníamos en mi época, recibíamos a Buenos Aires que es a Santa Fe. En aquella época era así. Bueno, pero, ¿qué va a ser? Nosotros nos hicimos de Quilmes. ¿Qué niño? Así que mirá vos, sufridor. Porque han estado en el descenso, subieron. Bueno, estuvimos en todos lados, vamos, subimos, bajamos, pero buen equipo. ¿Y tu niñera pasaste en Quilmes o te viniste para acá? En realidad mi niñera la pasé en Quilmes, ahí arranqué, hice mis primeros pasos y después... ¿Viste a la escuela en Quilmes? Fui a la primaria en Quilmes. Sí, sí, terminé la primaria completa en Quilmes. Después ya me trasladé a Santa Fe con mi padre en aquel momento, emprendedor. ¿En Arroyo Seco? En Arroyo Seco. ¿Y por qué Arroyo Seco? En Arroyo Seco porque teníamos parientes y mi padre emprendedor, por ahí empezó a hacer algunas unidades de negocio, algunas cosas, referido él, tenía una actividad y referida a esa actividad empezó a hacer algunas cosas y en Arroyo Seco conocimos a lo que hoy es mi mujer, ¿no? Hoy es a Karina Perfecto. ¿Hace cuántos años está casado? Y ya hace 25 años que estoy casado. ¿Te haces joven entonces? Joven, joven. ¿Hijos? Bastante. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Mirá vos. Cuatro. Cuatro hijos, la verdad que orgullosos de todos los chicos, todos grandes. Pero a ver, vamos a por el payor. Ahí en Arroyo Seco es que hiciste algún estudio, estuviste estudiando en secundario. Ahí en Arroyo Seco seguimos estudiando, terminamos por temas laborales, terminamos la secundaria en el EMPA. En el nocturno, claro. Porque a veces no hay que trabajar. ¿Te fuiste a trabajar también joven? Empecé a trabajar de joven. ¿En qué? En realidad siempre trabajé en la distribución. Yo distribuía, hay una empresa que la podemos decir hoy, total no hay problema. Fela se llamaba, un frigorífico de chacinado. Después lo compro en una gran firma de acá de Rosario. Y bueno, ahí... ¿Voy el chofer de la ciudad de la ciudad de la ciudad? Yo era acompañante en esa época, todavía era acompañante. Éramos todos chiquitos. ¿Y ahí te vinculás con el gremio entonces? Y ahí me vinculo con el gremio. Ahí empieza mi vinculación con el gremio. Después, el tío de mi señora tiene transporte, va. Dos camiones, de lo cual me empieza a llevar a mí como acompañante. En aquel momento, hoy no se usa más, ¿no? Pero que en aquel momento se usaba el acompañante, el lechuzón. Claro, aparte que usted se ve el mate. Claro, porque aparte... En aquel momento se va. A ver, los camiones de aquella época no son los camiones de ahora. No, no. Antes, ahora tenés camiones que andan a 110 en la ruta. Antes andábamos a 50, 60, 70 como... Andábamos como podíamos. Claro. Pero bueno, él fue el que me inició en esta actividad. Y bueno, después de haber llevado un año, un par de años, porque antes para manejar un camión, alguien tenía que ir un año de acompañante, ¿no? Era como ahora que por ahí no está la oportunidad de llevar el acompañante. Las empresas no lo dejan entrar al acompañante y todo lo que nos va pasando, que en realidad nos afecta a la actividad, ¿no? Porque esto de que no puedan llevar acompañantes, de que no esté la generación de estos choferes, como empecé yo y otros choferes de larga distancia, te lleva de que hoy están faltando choferes. Hoy el gremio y la actividad en sí no está fácil para conseguir choferes. Es una actividad un poco dura, un poco complicada. Y por ahí los muchachos, si no los acompañan de entrada, cuesta un poquito de llegar a conseguir choferes para la gran cantidad de unidades que tenemos en toda la provincia. Así que estando en el empate perdiste el viaje de estudio al secundario. Y bueno, lo hice con los chicos, con la colonia de vacaciones el año pasado que viajaron en avión, los chicos nuestros a Bariloche. Mirá vos. Los acompañé a ellos, digo, bueno, el viaje de Grisuba. No, 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 no pudimos, no pudimos. ¿El secreto de Beliche es eso? No, no, no. No pudimos, la verdad que no, pero la pasamos fenomenal, la verdad que algo muy lindo. Bueno, y a ver, terminaste el empate, ¿ya estabas casado o estabas ya o no todavía estaba...? Ya estaba casado, ya estaba casado. Sí, 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 ya estaba casado. ¿Ya con familia? Ya con familia, ya después tuvimos la suerte de que... A ver, ¿y dónde fuiste a vivir ahí? ¿Con tus padres o...? Yo vivía junto con mis suegros, mis padres se vuelven a retirar así. a Buenos Aires, me quedé junto con mis suegros. ¿Cómo? ¿Se volvieron a Quilmes? Se volvieron a Quilmes, ellos porque, bueno, le fue mal en lo que estaban haciendo y se volvieron. Bueno, me quedé. La verdad que me quedé acá en Santa Fe, en Arroyo Seco. Y bueno, y por ahí siempre lo cuento yo, también anotado en esos planes de vivienda, en Fonavi de aquella época... ¿Qué año esos? ¿60 y... No, no, 80 y pico, era 80 y pico. Con la época de Reutemann, gobernador, Reutemann gobernador. 92, 94 años. Y la verdad que, bueno, tuvimos suerte, conseguimos una casa de viviendas. La verdad que me pude ir a vivir. ¿Vivís en Fonavi? Yo vivo en un Fonavi. Sí, sí, vivo en un Fonavi. Porque hay pocos dirigentes que crecen, se quedan en un lugar como el Fonavi, que por ahí es más para la gente... El hecho de... Yo hablo bien de vos también, porque ha armado un grupo de ahí de amigos. La verdad que estoy muy bien en el lugar que estoy. Por ahí, por la actividad, me está empujando a moverme. A Santa Rosario. A Rosario, o por ahí... ¿Por qué más todos los días volvés? Todos los días, vamos y venimos todos los días. Está bien, son 20 kilómetros. Pero igual... Te cuento esto, Carlos, que por ahí, yo siempre lo digo, ¿no? En la época que nos entregaron ese Fonavi, cuando salimos sorteados, vino... En aquella época se acostumbraba que el gobernador te daba la llave del Fonavi. Y la verdad que se la dio a mi señora, porque yo estaba de viaje. La verdad que no estaba. Tenía que viajar con el camión, ya era chofer de larga distancia. Y habré estado en Salta, en algún lado. Y bueno, le dio la llave a mi señora. Mirá vos qué historia. También tengo un par de compañeros camioneros, que son vecinos míos, que están... Todavía estamos todos compartiendo, vecinos de aquella época, compartiendo en el barrio. Mirá vos. Vos sabés que yo hace muchos años, cuando iba a Santa Fe seguido, porque le gustaba visitar a Santa Fe, yo me introdujo en el mundo del gremio camioneros, una persona que me conoció, me invitó, me acercó al gremio para contarme. Una figura... Te voy, los nombres se me ponen a pie de gallina, que es Abel Veroy. Es decir, una injusta muerte que... La verdad que sí. Acá, que estuvo en Rosario, injusta, tremenda. Y que, bueno, la justicia, no sé si terminó de esclarecer quiénes fueron todos los responsables. Yo creo que el doctor Pujato, hoy también está trabajando para nosotros, vos lo conocés. Sí. Está trabajando todavía en el tema, está terminando con esa causa. Y, bueno, por ahí, también uno se pone un poco con... Le toca mucho los sentimientos, porque yo me acuerdo cuando Abel me invitó a trabajar a mí al gremio. ¿Ah, él te convocó? Sí, sí. Él me convocó. Ah, mirá vos, qué coincidencia. Un visionario. Un visionario. No, pues digo, de los dirigentes, poco dirigentes que a mí me atrapó, porque, viste, uno tenía la estima de que los dirigentes gremiales, viste, tenían otras fachadas, digamos. Y él me acercó, me vendió otra idea y, digamos, y acompañé mucho sus planes, porque tenía una visión distinta de lo que era el gremialismo. Sí, sí. La parte, como te dije antes, el visionario de decir, era un sindicato el nuestro, que creo que por ahí nos estábamos quedando en el tiempo, con una estructura de largo tiempo trabajando, y él empezara a renovar esto, empezara a convocar gente joven, empezara a ser dirigentes. No, aparte de abrir todos los centros, eso de un médico para otorgar los carnés, para hacer estudios de la organización médica de los choferes, en Reconquista, en Resanta Fe, en todo lado, tenía una visión muy amplia y que la verdad que le hizo mucho bien al gremio. Yo creo que le hizo no solamente bien al gremio, sino le hizo bien a todo el movimiento obrero, porque reflejado en él, el movimiento obrero creció, ¿no? Si vos te reflejás en un buen dirigente, en una persona de tal magnitud, también crecé, hizo muchas obras que quedaron en el gremio, y que van a seguir por mucho tiempo. El recuerdo, yo en la delegación de Arroyo Seco, todavía sigo teniendo la foto de Abel Veró, y pese a que mucha gente en algún momento la quería sacar, seguíamos manteniendo esa intriga que se armaron en el gremio y que lograron que también gente del gremio estén vinculados a todo este asesinato. Esto es una vergüenza, a mí me daba tanta bronca e impotencia. La verdad que fue terrible, pero bueno, nosotros pensamos que esto tiene que seguir atrás nuestro, más allá de lo que pasó, hacerle honor a esta gran persona y seguir creciendo, seguir generando que este gremio siga siendo uno de los más grandes de la provincia, y como hacía él, en realidad, aunque no te conozcan en otras actividades, sí en camionero, pero la misma técnica y lo mismo que hacía él. O sea, ir y dar la cara a la gente y no encerrarse atrás de un escritorio o dentro de una oficina, sino trabajar en la calle, al lado del afiliado, tratar de comprender lo que le está pasando para mejorarlo. Esta es la idea y bueno, siempre vamos a tener ese recuerdo de esta gran persona. Y a ver, hoy, ¿quién es el circo más cercano que tiene dentro del gremio? ¿Quién es la persona de más confianza que tiene dentro del gremio? Y bueno, nombrar a alguna persona sería por ahí que otros se ofendan, pero en realidad, bueno, yo tengo el tesorero, que es Diego Bonar. ¿El actual tesorero? El actual tesorero, Diego Bonar, el que va a seguir con la lista. Ah, ¿basta contigo también? Sí, sí, sí. Y bueno, si no es hombre de confianza no le podrá el manejo de la plata. Si no es hombre de confianza no el manejo de la plata, no, pero es una excelente persona, una persona muy humilde, y la verdad que un amigo. Después lo tenemos a Rubén López, el actual secretario general de la SQT. Que va a seguir ligado. Va a seguir ligado a la institución en la parte gremial donde está trabajando él. Y un montón de chicos más, Mauro Ramos, Sergio García de Santa Fe. Hay un equipo terrible. Una lista, una lista para integrar en el gremio de camioneros, la integran alrededor de 74 personas. ¡Epa! ¿Hay muchas comisiones? Y la comisión directiva y todos los vocales y congresales que integran la lista son muchos. Y nosotros por ahí lo que tratamos de hacer, en esta elección en particular, es que sea algo bien amplio, bien distribuido en toda la provincia y con representación de cada uno de los lugares donde tenemos una delegación o donde estamos trabajando. La verdad que lo logramos. La verdad que nos costó mucho, pero lo logramos. Y bueno, ahí va cada uno de los amigos, cada uno de los conocidos que uno tiene. Y que abrazan el mismo proyecto. Seguro. Ahora, ¿y quién va a estar representando a Santa Fe en Buenos Aires? Porque, a ver, Camionero era un gremio fuerte. Moyano hoy es una figura que tiene peso específico muy fuerte y te diría que hoy por hoy es el referente número uno del gremialismo nacional. ¿Quién va a estar de Santa Fe ahí al lado de Moyano para poder acercar las cosas que le pasa a Santa Fe? En su momento estaba Abel, que era un hombre de mano derecha de Moyano y que llevaba toda esa inquietud y gracias a eso se consiguieron muchas cosas. Por eso, ¿quién va a ser el hombre que va a estar ahí? Bueno, en realidad es una decisión que toma la federación. Antes de fin de año seguramente la federación vuelve a tener elecciones para elegir quiénes van a ser los integrantes de la federación. Santa Fe tenía un lugar dentro de esa federación. Y bueno, estaremos ahí. Seguramente será Sergio Aladio o el que decida la comisión directiva de la provincia que represente los intereses de la provincia de Santa Fe ante la federación. Bien. Volvamos un poco al territorio. Hoy en el tema, digamos, de servicios sociales usted también tiene muchos camping, muchos planes para llevarlo a Córdoba, a Bariloche. Es decir, ¿qué tiene hoy el gremio para los afiliados, para la gente, para que otros gremios conozcan todo el trabajo que están haciendo ustedes? Sobre todo ganas de trabajar. La verdad que muchísimas ganas de trabajar y en estas ganas de trabajar todo lo que decías vos. La verdad, Carlos, que es algo impresionante. El camping que tiene acá. Sí, el camping de Pérez. El camping de Rincón. El camping de Rincón. Impresionante, impresionante. El camping de Rincón. El de Reconquista mismo. El de Reconquista. El de Reconquista la verdad que, bueno, vos lo debes conocer. Sí, lo conozco. Pero, a ver, todo el trabajo que se está haciendo socialmente con los chicos, te cargabas un ratito con el tema del avión, de haber podido lograr que un chico de las toscas, de Reconquista, de, yo nombro las localidades por ahí más lejanas, Sí, que es imposible que tenga avión. Que es imposible de viajar en avión. Ojalá lo puedan hacer, ojalá que puedan crecer ellos como persona y lo puedan lograr después cuando sean grandes. Pero, bueno, haber logrado esto de poder llevar a estos chicos, vos tenés que ver la sonrisa de estos chicos subiéndose a un avión desde Rosario, fue algo fantástico. Creo que eso es cuando uno dice que las cosas se están haciendo bien, cuando los padres vienen y te abrazan llorando y te dicen, cuídamelo, y el chico vuelve llorando de la alegría de todo lo que pasó. La verdad que eso es algo enorme, es algo que a nosotros nos llena de satisfacción. Y después, todas las otras cosas que se están haciendo, con virtud de los campings, colonias de vacaciones, gratuita para los afiliados. Este verano tuvimos más de mil chicos en toda la provincia, hijos de afiliados, en cada uno de los campings. Y si no teníamos camping, alquilábamos uno, como por ejemplo Rafaela. Sí, convenios. Hacíamos convenios y la verdad que teníamos los chicos con los profesores, colonia de vacaciones, le dábamos el desayuno, el almuerzo, la merienda, todo gratuito, hasta el transporte y la ropita. Porque nosotros entendemos que a través de los chicos, uno está generando algo muy grande, ¿no? De entrar realmente a la familia, de entrar a la casa de la familia, la familia camionera. Ahora tenemos todos los delegados acá de la provincia preparando las mochilitas, ya le vamos a entregar las mochilas este año con el logo del sindicato de camioneros, con todas las cosas que llevan adentro. Son 12.000 chicos que tenemos en la provincia. 12.000. 12.000 hijos de afiliados. La verdad que es algo impresionante. Es algo impresionante. Y nosotros tratamos, por ahí Rosario, la gente de Rosario o de Santa Fe está acostumbrada a otro sistema, ¿no? Entonces van, la buscan, se llegan al gremio, están. En el interior nos cuesta, ¿no? Bueno, entonces por ahí los muchachos se la llevan a la casa. Hay que ir golpeando casa por casa de cada uno de los camioneros. ¿Y cuántos afiliados tiene la provincia camioneros? En realidad tenemos, superamos los 22.000 afiliados. Muchos. Superamos los 22.000 afiliados. La verdad que son muchos. Esto habla también del potencial que tiene el transporte en el país, ¿no? Si Santa Fe tiene 22.000, se ofrece. A nivel nacional, ¿cuántos son? Habrá muchos que no son afiliados. Hay muchísimos que no son afiliados. Hay muchísimos dueños de los camiones que no son afiliados. Exactamente. La verdad que se hizo un trabajo enorme. Y hablábamos hace un rato de la época de Abel. Y cuando yo entré al gremio éramos 7.600 afiliados. ¿Perdón? 7.600 afiliados. A 22.000. A 22.000 afiliados. La verdad que en estos 8 años, más o menos, 8 o 9 años, desde que yo estoy en el gremio, yo estaba en la parte gremial cuando hacíamos el trabajo del traspaso de los muchachos al convenio colectivo nuestro, de todo lo que pudimos rescatar de los trabajadores en negro, que todavía sigue habiendo, ¿no? Pero todo eso nos llevó a llegar a esta cantidad de afiliados. La parte, a ver, hoy por hoy, si el camionero que en su momento, por ahí, como decías vos, el acompañante, que era un trabajo, digamos, casi, te diría, no bien pago. Y lo que ha logrado el camionero de hoy es que uno de los mejores sueldos del país. Es decir, por supuesto que hay profesiones que ganan mucho más, pero desde lo que es un trabajo de la clase media, el chofer de camiones o transporte, por ahí, hasta de colectivo, han mejorado su nivel gracias al trabajo gremial que han hecho en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, el trabajo gremial que por ahí se hace en conjunto en todas las provincias. O sea, nosotros, cada vez que podemos pelear algo para el afiliado económicamente, por ahí sería larguísimo decirte la cantidad de conquistas que por ahí se tienen o que tienen los chicos de gremiales, desde su acción gremial día a día en cada uno de los lugares de la provincia que recorre, desde el norte al sur de la provincia, tratando de mejorar el sueldo de los trabajadores, tratando de registrar gente, de tratar de que se termine el trabajo en negro. Pero bueno, todo cuesta, pero sin embargo, sin bajar los brazos, hay un 200, más o menos, 200 y pico de delegados que están trabajando para la institución, tratando de regularizar esto. Ahora, el gran problema es este año, el tema de las paritarias, cuánto del aumento, pero es un tema que a usted le pega en el medio que es el impuesto a las ganancias. Nos pegan el cable del corazón al bolsillo. Claro, porque con los sueldos que ganan, en bruto, que después del bolsillo es mucho menos, porque te están llevando mucha plata todos los meses. En algunos casos, yo estaba viendo que, amigos que me comentan, entre 36 y 7 mil pesos por mes, que son 70, 80 mil pesos al año. Es un montón de plata. Y que, como decías, hoy estás hablando fuera del micrófono, no los pueden desgravar. Porque si el tipo por ahí, qué sé yo, hace una inversión, o tiene para allí pago ganancias de otro lado, con esto que ya pagué, compenso. No, va a un agujero negro. Va a un agujero negro y la verdad que, por ahí, como hablábamos con vos, Carlos, el tema es la comprensión de que el trabajador, ya sea camionero o cualquier otro tipo de actividad que esté pagando ganancias, el trabajador no va a invertir en bonos, no va a invertir en campos y en grandes cosas. El trabajador va a cambiar el autito con esa plata, se va a comprar un televisor mejor. Sí, va a reactivar la economía. Va a reactivar la economía. Y la verdad que espero que este gobierno, espero que lo escuchen a Hugo, Bueno, hubo reuniones con Macri y creo que yo creo ahí, me parece que se estupendieron a enfocar, digamos, las cosas que cada uno necesita. O sea que Macri necesita bajar la inflación, pero también no se puede perder el poder adquisitivo. No, no, seguro. Espero que lo escuche, espero que termine este maldito impuesto a las ganancias que tanto daño nos hizo a los trabajadores y que indirectamente tanto daño también le hizo al gobierno, porque hay una ecuación que es el tema de ingresos por cada trabajador. O sea, hay trabajadores que por ahí las horas extras, y es una realidad, las horas extras las terminan haciendo en negro de común acuerdo con los empresarios No, porque se las lleva el impuesto a las ganancias. Entonces, la verdad que lo que recaudaban por un lado lo perdían por otro. Es decir, creció todo lo que es legal o negro, que eso también al Estado le significa perder dinero. Es terrible, es terrible lo que ha crecido la parte de evasión por otros aportes. Esperemos que se den cuenta y que realmente reaccionen para poder nivelar también eso. No solamente el tema de paritaria, sino que se nivele la otra parte, la que estábamos hablando recién. Para ir terminando, ¿cuáles son las metas que te pusiste en esta nueva gestión? Es decir, los puntos que voy a decir, este va a ser mi fuerte, este va a ser mi caballito de batalla, esta va a ser mi bandera. Es decir, ¿cuáles son tus objetivos de aquí en más cuando te hagas cargo desde el gremio? Bueno, nosotros, como todos los sindicatos, también tenemos problemas en la obra social y la verdad que nosotros pretendemos enfocarnos hacia la obra social. Hoy la están manejando a nivel nacional, la están manejando desde Buenos Aires. Nosotros queremos recuperar nuestra obra social en la provincia de Santa Fe. Pero no solamente el hecho de recuperar, que quede en el nombre de recuperar o en el hecho de recuperar solamente la obra social. Nosotros pretendemos de mejorarla, pretendemos de darle al afiliado todo lo que se le pueda dar y que esté al alcance de nuestras manos. En realidad, indirectamente, el gremio, desde el sindicato, ya estamos haciendo acciones referidas a ese tema. Hace poquito empezamos a hacer algunas charlas a través de streaming, a través de... para educar a la gente que tiene diabetes. Estamos abriendo delegaciones con consultorios nuevos. Yo pongo siempre un ejemplo, el ejemplo de San Lorenzo. A uno le llena de satisfacción. Teníamos una delegación arrinconada y encerrada en un sillón odontológico con 56 consultas por mes. Nosotros poniendo en marcha que vayan un par de médicos, un par de profesionales de distintos temas, atender, pasamos a superar casi las 600 consultas mensuales. Esto es parte de lo que nosotros queremos. Que el gremio tenga todo esto, que la gente venga al gremio, que participen y que les sirva. Que el afiliado no tenga que pagar de más para atenderse. Que el afiliado tenga que pagar lo que corresponde, si tiene que pagar algo. Y el único que lo puede garantizar es el gremio. Seguro. Entonces, esa es la idea, ese es el trabajo que queremos hacer. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Carlos, por invitarnos. La verdad que, bueno, mi invitación también hacia vos, que si querés participar, ahora dentro de poquito vamos a hacer una charla con los chicos discapacitados de toda la provincia. El 5 de marzo, en el camping de Pérez, vamos a traer a todos los chicos con problemas de discapacidad de toda la provincia. Va a estar Patrillo Huerga, de Los Tiburones. Vamos a hacer una charla. Un gran amigo al cual le difundimos mucho material. Muy buena persona. Mucho, mucho, mucho. Muy buena persona. Mucho laburo con los discapacitados. Y la verdad que, a través de una relación con él, yo quisiera, si vos podés, participar, porque me gustaría que veas también el trabajo que hacen todos los profesores y todos los médicos, porque ahí nos unimos entre todos para que se acabe. Ahí vamos a estar, el 5 de marzo vamos a estar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. A ustedes lo convoco en 7 días para otra agenda personal. ¡Suscríbete al canal!